Ya sea que usted o alguien que conoce haya sido diagnosticado con glaucoma o simplemente se esté preguntando qué puede hacer a partir de hoy para prevenir la pérdida grave de la visión debido al glaucoma, este es el video para aquellos que son nuevos en mi canal. Soy la doctora Audrey Tai, oftalmólogo y especialista en córnea, certificado por la Junta y capacitado en cataratas y refractivo, bienvenido a mi canal iChannel de cirujano ocular. Estoy aquí para brindarles la información más reciente sobre salud y medicina ocular. Muchas personas que tienen glaucoma ni siquiera lo saben porque el tipo más común de glaucoma es indoloro, de hecho, el glaucoma fue apodado el ladrón silencioso de la vista específicamente porque sus síntomas suelen ser tan graduales que es posible que no los notes hasta que estén muy avanzados. El glaucoma generalmente te roba el costado. Prueba de visión de Vision First por lo tanto, probablemente no notará ningún cambio en su visión de inmediato, pero las personas perderán la visión central y tendrán problemas para ver las cosas si el glaucoma no se diagnostica ni se trata durante mucho tiempo. En el video de hoy, le daré 10 consejos prácticos para prevenir la permanencia del glaucoma. Esté atento a estos dos videos para obtener más información sobre el glaucoma y los mejores tratamientos disponibles actualmente. Presione el botón suscribirse y activa la campana de notificación para que no se pierda ninguno de mis nuevos videos. Consejo número 1 para la detección temprana. El glaucoma suele ser indoloro y con frecuencia no se diagnostica hasta que se ha producido una pérdida significativa de la visión. La detección y el tratamiento temprano son la clave. Aquellos que corren el riesgo de desarrollar glaucoma, especialmente aquellos que tienen un familiar con una enfermedad, deben consultar a su oftalmólogo para hacerse exámenes oculares regulares al menos. Una vez al año, si se realizan controles irregulares, podemos detectar la enfermedad en una etapa temprana mediante pruebas especiales, como la OCT del nervio óptico, y podemos detener una mayor pérdida de visión al iniciar el tratamiento adecuado de inmediato, lo que podría detener el reloj y prevenir una mayor pérdida de visión. Consejo número 2. Preste atención a sus medicamentos, especialmente a los esteroides. Es muy importante que informe a su oftalmólogo si está tomando medicamentos que contienen esteroides porque el uso de esteroides durante un periodo prolongado puede aumentar la presión ocular, especialmente si está tomando medicamentos esteroides en niveles altos. Las dosis aumentan la presión ocular, pueden causar glaucoma si aún no lo tiene y aceleran la pérdida de la visión si ya tiene glaucoma, por lo que es muy importante hacerse exámenes oculares periódicos para controlar su presión ocular si está comenzando con una dosis alta o tratamiento con esteroides a largo plazo. Los medicamentos con esteroides pueden presentarse en muchas formas diferentes, como píldoras, inyecciones, cremas o parches. Los esteroides también pueden causar otras enfermedades oculares, como cataratas, así que definitivamente informe a su oftalmólogo si está tomando alguno de esos medicamentos. Consejo número 3. Alimentos y vitaminas que protegen la visión. Los alimentos que son naturalmente ricos en antioxidantes y ciertas vitaminas pueden ayudar a protegerlo del desarrollo de glaucoma. Se sabe que las vitaminas B, especialmente la vitamina B12, son importantes para mantener la salud del nervio óptico. El nervio óptico es un nervio grande. El paquete ahora transporta mensajes desde el ojo al cerebro y en este nervio dañado por el glaucoma. Los estudios también han demostrado que las personas que consumen altas cantidades de vitamina ACYI, ya sea como suplementos o a través de los alimentos, tendrán menos probabilidades de desarrollar glaucoma N. En un estudio hubo un 47% menos de probabilidades que aquellos que ayudaban con una dieta menos rica. Sorprendentemente, en ese estudio, las vitaminas parecen brindar protección sólo cuando las tres se toman juntas. Los investigadores del estudio sospecharon que las vitaminas podrían tener un efecto sinérgico cuando se consumen juntas. Puede obtener más información sobre qué alimentos contienen cantidades suficientes de esas vitaminas esenciales en estos dos videos. Consejo número 4. Haga mucho ejercicio y hágalo de la manera correcta. El ejercicio puede reducir la presión arterial, así como la presión ocular y aumentar el flujo sanguíneo a los ojos, todo lo cual puede reducir el riesgo de desarrollar glaucoma y disminuir el riesgo a largo plazo de pérdida de la visión. En personas que tienen glaucoma, mientras que el ejercicio generalmente es beneficioso para prevenir el glaucoma e incluso puede ayudar a tratar el glaucoma existente. Las personas que ya tienen glaucoma deben hablar primero con su oftalmólogo porque en algunos casos los aumentos transitorios en la presión ocular que ocurren durante ciertos ejercicios en realidad pueden ser perjudiciales para algunas personas. Los ejercicios que pueden no ser apropiados para personas con glaucoma incluyen aquellos que implican contener la respiración durante mucho tiempo o colocar la cabeza por debajo del nivel del corazón, ya que son los que tienen más probabilidades de Empeo Rar el glaucoma preexistente debido a aumentos transitorios en el ojo Presión que me lleva a mí Consejo número 5. Evite posiciones con la cabeza hacia abajo durante periodos prolongados porque el mecanismo principal del glaucoma es la acumulación excesiva de líquido en el ojo y el daño al nervio óptico. Colocar la cabeza debajo del corazón durante un periodo prolongado puede elevar el ojo. Presión y empeorar el daño para las personas que tienen glaucoma deben evitar ciertas posiciones de yoga que mantienen la cabeza hacia abajo durante un largo periodo de tiempo, como la cabeza o el pino, y mantenerse alejados de mesas de inversión u otros equipos que pongan el cuerpo boca abajo. Consejo número 6. Perder un poco la corbata. El estudio de 2013 en el British Journal of Afsalmallegi encontró que las corbatas apretadas pueden generar una presión incómoda, que es un factor de riesgo importante para el glaucoma. Aumentar la presión alrededor del cuello para obstruir la circulación sanguínea desde la cabeza hasta el corazón. Lo que a su vez puede obstruir el drenaje de alimentos en nuestros ojos, una corbata o un color demasiado apretado puede potencialmente aumentar nuestra presión ocular y empeorar el glaucoma. Consejo número 7. No duermas boca abajo. Como mencioné anteriormente, el glaucoma es una enfermedad que a menudo se asocia con presión ocular alta, por lo que dormir boca abajo o dormir con los ojos contra los brazos o las almohadas puede potencialmente obstruir el drenaje de alimentos de los ojos y elevar los ojos. Presión durante nuestro sueño. Consejo número 8. Preste atención si ronca mucho cuando duerme. Según la Glaucoma Research Foundation, las personas con síndrome de apnea obstructiva del sueño osas un trastorno caracterizado por episodios repetitivos de respiración pausada y superficial durante el sueño o aproximadamente 10 veces más probabilidades de desarrollar glaucoma, por lo que si ronca mucho o deja de respirar con frecuencia durante el sueño, asegúrese de hacerse una prueba de apnea obstructiva del sueño. Consejo número 9. Evite fluctuaciones significativas de la presión arterial. Probablemente haya escuchado que la presión arterial alta puede dañar nuestros ojos, pero ¿sabe que si su presión arterial baja demasiado durante el sueño puede empeorar el glaucoma? Esto se debe a que la presión arterial baja o el potencial alto pueden interfiere con el suministro de sangre a los ojos y empeora el glaucoma en personas que tienen antecedentes de presión arterial alta, especialmente si toma medicamentos para la presión arterial por la tarde o por la noche. Asegúrese de llevar un registro de su presión arterial e informe a su oftalmólogo de inmediato si experimenta síntomas de presión arterial baja, como aturdimiento o mareos. Consejo número 10. Use protección ocular adecuada y evite lesiones oculares. Las lesiones pueden provocar glaucoma al dañar el sistema de drenaje de líquido dentro de nuestros ojos, lo que provoca un tipo de glaucoma llamado glaucoma de recesión angular, así que recuerde siempre usar gafas protectoras durante los deportes mientras trabaja con instrumentos o equipo. También debes usar protección ocular adecuada siempre que salgas al sol según un estudio publicado en la revista Hamad Salma Leji en 2014. Una mayor exposición a la luz solar y la correspondiente radiación. ULT. Rabioleta podría aumentar el riesgo de un tipo de glaucoma llamado glaucoma de esfoliación. ¿Qué consejo te resulta más útil y cuál intentarás adaptar a tu rutina diaria? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Espero que este video te resulte útil. Si has aprendido algo nuevo, no olvides presionar el botón me gusta. Y suscríbete a mi canal y activa la campana de notificación porque si haces clic en el botón de suscripción, me ayudarás a tener la oportunidad de continuar trayendo videos gratuitos sobre salud ocular y cirugía ocular al mundo. En cualquier momento que no tengas 10 minutos, puedes mire videos cortos y divertidos sobre consejos para el cuidado de los ojos en Instagram de la doctora Audrey Tai y también puedes seguirme en Facebook y LinkedIn para obtener más información sobre mi práctica. Espero conectarme con usted allí. Gracias nuevamente por mirar y nos vemos en mi siguiente video.